¡Suscríbete al canal! Escuche porque esto lo va a maravillar. Es ventríloco. Escuche el guante, a ver. ¿Qué es lo que hace un gallego corriendo alrededor de una universidad? ¿Qué es lo que hace un gallego corriendo alrededor de una universidad? ¿Qué hace, Peto? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está haciendo la carrera universitaria. ¡No! ¿Y vos qué hiciste? ¿La carrera de papanata? ¿Dónde estudiaste la Facultad de Estupidología, vos? ¡Tomátela, gordo! ¡Haceme el favor! ¡Colgá los botines! ¡Retiráte, campeón, que volvés tu Alonso, gordo! ¿Qué pasa? Tinelli tiene menos vista que el ángel de la guarda de los Kennedy, parejero cuéntote, muchacho. ¡No va! ¡No va! ¡Vas a la ruina con este! ¡Se fundió el lugar del año pasado! ¡No va!